hola hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal bueno pues el día de hoy les vengo a compartir un diseño un diseño más para san valentín pues esperando les guste miren aquí les muestro los tips que estoy utilizando y ahí les compartí la marca de estos tips ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que qué marca son mis tips que utilizo pues casi la mayoría de los vídeos que yo les comparto utilizo estos tips y me encantan sólo que tienen esa curvita como ya les mostré y es cuando limo pues un poquito los laterales para quitar esa curva miren aquí les muestro esos acrílicos que voy a estar utilizando de esta colección que es la cupcake y también voy a estar utilizando estos acrílicos en este cover pink que es de tones y el cover pink que es de mia secret aquí les muestro este pincel que voy a estar utilizando que es el de organic número 8 y bueno pues comencemos voy a estar aplicando este tono que es un tono azulito pastel como les comenté es de la colección cupcake de fantasy neos y es el dulce y bueno voy a estar aquí realizando un efecto hombre y lo voy a estar poniendo en punta así de esta forma como ustedes pueden ver ahí y bueno pues voy a estar aplicando otra perlita más para que quede un tono más parejito y se vea un poquito más el tono ya que estos tonos están muy bajitos muy suavecitos pero bueno pues ahí quedó miren aquí voy a estar poniendo este tono moradito que también está muy bonito y como pueden ver cuando aplicó la primera perlita queda el tono así como veteado hay que agitarlos hay que moverlos muy bien antes de aplicarlos para que el tono se mezcle muy bien con el acrílico así que pueden miren aquí pongo otra perlita más y difumina un poquito hacia arriba acomodo muy bien el acrílico y pues ahí está aquí voy a estar poniendo este tono rosita que lleva por nombre fresa y está bien bonito también aquí voy a poner un poquito más y pues así quedaron mis uñitas aquí voy a estar poniendo ya este cover pink de mía secret y lo voy a estar poniendo en estas dos uñitas pongo mi primer perlita bajo el acrílico hacia punta y lo acomodo muy bien ahí en esa área donde lo puse para que no quede el escalón después voy a tomar otra perlita más y la voy a poner en área de la cutícula sin tocar piel y acomodando muy bien el acrílico en esa área y nuevamente lo llevo hacia la punta así lo voy a estar haciendo también en la otra unita y bueno mis chicos pues espero les guste este diseño como les comenté al principio del vídeo es una idea más para pues para este día de san valentín para este día del amor y la amistad pues esperando y les guste esperando y también ustedes lo realicen es un diseño muy bonito en tonos pasteles con corazones bien hermoso me encantó el diseño y pues como pueden ver aquí ya voy a estar utilizando este acrílico bonito que es un cover pink también de tones es un acrílico muy bonito que me encanta para hacer este efecto hombre o el baby bomber la verdad que me gusta muchísimo cómo quedan las uñitas con este cover pink también me gusta realizar mucho el efecto hombre con el cover pink de mia secret pero no sé chicas me gustó muchísimo este así que pues miren ahí puse una perlita aquí ya puse la siguiente perla y acomodo muy bien el acrílico y como pueden ver pues las perlitas de acrílico no las tomo demasiado grandes sino que las tomo de un tamaño mediano y las acomodo muy bien en esta área y pues miren así es como queda el efecto hombre con este hermoso acrílico de tones me encanta la verdad y pues aquí les vuelvo a mostrar el mismo pasito ahí lo pongo inclino la uñita hacia abajo para que el acrílico baje hacia punta y no se me vaya hacia los lados después acomodo muy bien el acrílico y pues ahí está aquí voy a poner un poquito más y de igual manera la acomodo muy bien y pues así va a quedar y pues aquí les muestro cómo es que se ven ya las uñitas en la uñita del dedo pulgar se mira así de esta forma miren me encantaron la verdad que se me hacen bien bonitas y bueno pues ahora sí vamos a pasar a encapsular muy bien con el acrílico cristal de mia secret como pudieron ver mojé mi uña con el monómero con el líquido monómero y pongo mi primer perlita inclino un poquito el dedo hacia abajo y voy bajando esa perlita hacia la punta trato de no tocar piel en área de la cutícula y acomodo muy bien el acrílico así que pues mis chicos voy a mandar unos saluditos ahorita que estoy empezando a encapsular y que voy a pasar a limar así que pues el primer saludito va a ser para guadalupe díaz el siguiente saludito va a ser para eric eriquita ce y el siguiente saludito es para monce neos esta chica quiero pedirles un apoyo para esta hermosa chica que se llama monce neos para que pasen a su canal y le regalen pues su apoyo mis chicos para todos los que me siguen aquí vamos a apoyar a esta hermosura que se llama monce neos en cajita de información no está compartiendo el link de su canal para que ustedes pasen y le regalen ese bonito apoyo que ustedes me brindan aquí así que es preciso les mando muchos muchos saluditos donde quiera que estén y muchas bendiciones y bueno pues nada mis chicos sin nada más que decir pasamos aquí a limado ya con este punto de seguridad que la carpa y como pudieron ver le estuve dando muy suavemente en área de la cutícula aquí ya voy a estarle dando cuadratura a mis uñitos con esta lima de granos 150 150 y vamos a animar muy bien los laterales superficie punta y faldones recuerden que hay que dar una limada envolvente a las uñas para que se vean muy bonitas y también hay que limar muy bien esa punta después de haber hecho este pasito voy a darle con este buffer para que de rayaduras y filos debajo de las uñas y después no voy a estar sacudiendo muy bien este polvito y me voy a lavar las manos para quedar libre de polvo y empezar mi decoración de corazones y bueno pues aquí les muestro ya mis uñitas bien lavaditas así que pues miren aquí les muestro estos geles de madame la verdad que me encantan los geles de madame gran para hacer mi decoración estos últimos vídeos que yo les he compartido les he compartido también estos geles de madame gran porque me encantan chicos tengo más geles pero me encantan muchísimo estos así que pues miren aquí ya yo coloqué los geles y estoy haciendo unos pequeños corazones y también como pueden ver me estoy ayudando con un puntero con un punzón para hacer estos corazones de una forma más fácil miren nada más que fácil es hacer los corazones con este puntero aquí voy a estar realizando uno en tono morado y miren se ven bien bonitos en esta otra uñita voy a estar haciendo el mismo paso voy a poner unos cuantos así porque después de que realice los corazones voy a estar poniendo pues el gel mate ya que quiero que estos corazones queden en mate y después voy a estar agregando más corazones pero eso sí los voy a estar bañando de glitter para hacerlos como efecto azúcar bueno miren ahí ya quedaron los llevo a curar la lámpara y ahora sí voy a poner mi gel mate hay que cubrir muy bien los laterales y punta si no fueran las uñitas mate y fueran así con brillo también quedarían bien bonitas porque también como pueden ver lucen bien bonito los corazones con un brillo finalizador miren se ven bien bonitas pero yo las quiero mate así que pues miren aquí están y pues ahora vamos a hacer nuevamente esos corazones para bañar los de glitter así que pues aquí hago uno morado y pues miren que me quedó muy grande este corazón y un poquito mal hecho no me gustó así que pues lo retire y estoy realizando nuevamente otro y pues ahí está aquí voy a estar poniendo uno en tono azul y puedo así lo voy a estar haciendo en esta unita y en la otra unita y ya una vez que los tengo pues ahora sí voy a estar poniendo el glitter finito para hacer pues estos corazones en efecto azúcar pongo muy bien en este glitter y después golpeó un poquito mis dedos para que el glitter se expanda y se ponga muy bien en el corazón quede cubierto muy bien y aquí lo llevo a curar la lámpara aquí ya una vez que sale pues quito el exceso y miren pues así quedó aquí les muestro nuevamente cómo es que se llama este glitter y bueno pues nada miren aquí voy a estar decorando ya estas uñitas voy a estar poniendo un cristal en tono opal y enseguida voy a estar poniendo unos en tornasol pongo uno chiquito y después voy a poner uno más grandecito y ese lo voy a estar haciendo del otro lado aquí batalla un poquito porque los cristales me quedaron un poquito chuecos y luego la resina se acaba muy rápido así que puedes batallar un poquito para pegar estos cristales miren como pueden ver pero bueno al final quedó muy bonito y es una decoración muy sencilla pero recuerden que esa es una idea que yo les traigo compartir si ustedes no les gustan los cristales así pues ustedes pónganselo como ustedes quieran y bueno pues miren aquí les muestro ya cómo se ven las uñitas a mí me encantaron aquí para que queden bien pegados los cristales roceo activador de resina y después con mi casita y alcohol limpio los cristales para que brillen y aquí yo estaba indecisa mis chicos no sabía si poner estas uñitas en un acabado mate o poner pues el gel finalizador con brillo así que pues me decidí y puse el gel finalizador con brillo y estoy utilizando este de tones que es un top cup y me encanta porque deja las uñitas bien brillo citas y no se opacan para nada quedan con ese brillo por mucho tiempo así que pueden ver en aquí les llevo a curar la lámpara ya una vez que sale de lámpara hidrato mis cutículas con ese acetito y doy un ligero masaje y pues así es como luce este diseño para san valentín pues esperando les guste es un diseño en todos los pasteles un diseño en tonos bajitos claritos suavecitos nada de exagerados para todas aquellas chicas que les gusta lo suave pues aquí está este diseño esperando y sean de todo su agrado así que pues nada muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome recuerden que si te gustó este diseño compártelo suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí y regalame un dedito arriba así que pues nada me despido los quiero muchísimo y les mando muchísimas bendiciones y nos vemos hasta el próximo videíto bye